Lunes a viernes de 8 y media de la mañana a 7 de la noche, sábado de 8 y media a 5 de la tarde y los domingos de 10 a 12. ¿Cuántos días hermano va a estar súper pronto para respirar? Tenemos la oportunidad de recodelar un agua y es espectacular hasta el año 16 de septiembre. Así que tenemos que estar en la otra hora por aprovechar para que puedan cambiar esa compra. Esa manera es la silenica y la presentación de la oficina de otro ambiente.